A ver si conocen estas notas, que nos ayuden a cantar. ¿Ya me conocieron? Ahora sí, seguro que se acuerdan de esa canción. Así que ayúdenlos. Los humanos arriba, venga. Que se fue, porque murió, porque el Señor me olvidó. ¿Y se la saben? Muchachos, la gente nos va a ayudar a cantar. El Señor se va a pensar que se vuelva a estar en su diálogo. Muy bien, bravo para ustedes. Dice así. Vivamos los dos en la anochecer, oscurecía y no podía. Yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al frenar, el carro volcó y hasta el punto fue a dar. ¿Por qué se fue, porque murió, porque el Señor me latimó. Se la grisó, 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 se la grisó. ¿Y saben lo que pasó después de eso? Al vuelto a estar yo me salí, por un momento no supe de mí. Y al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, alguien te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y el pesada se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. Todos. ¿Por qué se fue, porque murió, porque el Señor me latimó. Así nos despedimos, ¿saben? Estuvimos muy contentos con todos ustedes. Siempre hemos sido vecinos, pero ahora, más que eso, les agradecemos de sus aplausos, la alegría de haber estado compartiendo con nosotros estas canciones que salen desde nuestras guitarras y son para todo su corazón. Muchas gracias. No nos despedimos sino hasta la próxima. La rotalla del reclamamiento de Colima. Muchas gracias. Están en nuestro corazón. Gracias. 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 Gracias.